Infinitos consejos Alimentos para reducir la ansiedad durante la cuarentena por el COVID-19 El confinamiento para evitar la propagación de la enfermedad COVID-19 puede causar ansiedad que puedes contrarrestar con estos alimentos saludables. La cuarentena causa ansiedad. Durante la cuarentena por la emergencia sanitaria por la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus, es normal sentir algo de ansiedad ya que estar confinado en nuestros hogares trastorna nuestras actividades diarias. Algunas personas suelen matar de ansiedad con alimentos, pero aunque esta no es la mejor opción, existen alimentos saludables que pueden acabar con tu sensación de ansiedad. Los alimentos sanos recomendados para aliviar la ansiedad son 1. Plátano El plátano ayuda a regular el sistema nervioso, por lo tanto es efectivo para disminuir el estrés y la ansiedad que causa la cuarentena. Contienen nutrientes como vitamina A, B y C. Ayudan a mantener estable la presión arterial. Entre los minerales que contiene se encuentra el hierro, calcio, potasio, cobre y magnesio. Si durante la cuarentena deseas un aperitivo, el plátano puede ser ideal ya que no contiene ingredientes artificiales. 2. Palomitas de maíz Las palomitas de maíz naturales contienen vitaminas, minerales, proteínas y carbohidratos. También aportan fibra, la que prolonga la sanación de saciedad y calma antojos. Solo ten cuidado al prepararlas y usar pequeñas dosis de aceite. Preferentemente no uses sal o cualquier otro aderezo. 3. Piña La piña estimula el bienestar físico. Si llegas a sentir un poco de agobio, puedes comer una rebanada de piña para contrarrestarlo, ya que te ayuda en la producción de serotonina. Contiene minerales diversos y un amplio grupo de vitaminas y posee componentes que alivian la agitación nerviosa. 4. Almendras Las almendras son una fuente rica de nutrientes y alto en proteínas regenerativas. Estas semillas contienen altos nutrientes para vigorizar el sistema nervioso, como vitaminas del complejo B, minerales como el cobre, el hierro y el fósforo, el calcio y el potasio. Además son altas en proteínas, lo que ayuda a sentir saciedad. 5. Coco El coco es una fruta que ayuda a refrescar nuestro cuerpo. Contiene fósforo, potasio y carbohidratos necesarios para nutrir el cuerpo. Puedes permitir consumirlo con un poco de sal y chile en polvo para que el tiempo de cuarentena te sea más leve. 2 de abril del 2020 Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora. 3 de abril del 2020 5 de abril del 2020